A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana en donde siempre despecemos tú y yo Porque ya somos Como solo tú tendrás mi corazón Gracias por ver el video